Pues vamos a lo que vinimos se que muchos vinieron a ver lo que es detalles sobre koa koala o la caga como quieran llamar ya que también se le puede llamar el hombre misterioso es amigo de anuel desde hace muchísimo tiempo desde torres sabana y que en algunos medios aseguran también está en los negocios de londel por esto también aseguran que koa no le gusta mostrar la cara en ninguna red social si le ha escuchado la voz en un live junto a rob gs que está en youtube lo pueden buscar pero no presenta la cara y por esto el gran misterio de que los fans pregunten tanto por él en el vídeo de sus amigos que hice para youtube yo personalmente no conocía de él y estas son algunas fotos en las que koa ha salido sin querer porque en el cumpleaños de karol g era él quien guiaba a karol g hasta el mercedes color naranja que le regaló anuel y se nota que le corría a las cámaras pero fue captado de igual manera en un live que tenía anuel hace un tiempo anuel intenta presentar a koa en forma de broma y koa le dice que no y que no y anuel le contesta que para qué se tapa la cara si ya todo el mundo lo vio en premio a lo nuestro y si efectivamente sale una nueva foto de koa no se imaginó que lo iban a enfocar de tal manera esta foto se ve más clara pero se las dejaré en nuestro instagram oficial arroba la patana music en las historias destacadas si deseas verlas y ahora hablamos sobre nino una de las historias más tristes se cuenta que el joven era bien humilde y trabajador muy querido en el barrio y a su corta edad ya tenía un bebé nunca andaba en corillos ni nada era súper sencillo cuando no conseguía los chavos es hasta lavaba carros ya que era súper trabajador para lograr su sustento el día que ni no se fue de este mundo se cuenta que le tendieron un tramo como dicen en pr pues la madre de su bebé necesitaba leche y pamper y le hizo una llamada y coco hermano de gaya y unito le había prestado un dinero a nino y nino decidió ir a llevarlo porque nino no fallaba con la pensión de su bebé y cuando fue al caserío en donde vivía su pareja y la bebé fue secuestrado por un grupo al parecer de bandos contrarios a los de torres e hicieron una injusticia con el pobre nino sé que hay cosas que no se pueden ni decir bueno pues hasta las uñas les removieron y luego el cuerpo de nino fue tirado en torres sabana una total burla imagínense cómo se sentía ese caserío luego de esto y ahora entiendo por qué no él le inyectó tantos sentimientos al tema la canción más triste miren le puse esta foto un poco borrosa lo hice intencionalmente porque hay un vídeo que tiene estas fotos y no queremos tener conflicto en la red de vídeos youtube tengo seis fotos nítidas de nino y se las dejaré en nuestro instagram arroba la patana music también aquí arriba en las historias destacadas así que espero que la disfruten suscríbase a nuestro canal y darle a me gusta a este vídeo te seguiremos trayendo historias como estas también al final te dejo un vídeo que nos muestra unas cuantas fotos de anuel en su juventud alrededor de los 14 16 13 años que nunca las vías visto aquí en el cuadro y disfrútalo